Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? La piratería en vídeo es un delito, no la acepte. Exija una videocasete original de CIC en su videoclub. La baja calidad de las videocasetes ilegales reduce su satisfacción de visionado y pone en peligro futuras producciones cinematográficas. Muy buenas futuros consumidores de Soylent Green y bienvenidos a un nuevo vídeo. Realmente no sé qué es lo que nos hace falta en este país para que pase algo que acabe con la situación en la que nos encontramos. Pero vayamos por partes. Mientras el CSIC detecta un posible misil balístico francés invadiendo el espacio aéreo español, y no pasa nada, la mayoría de la prensa generalista lo tilda como, atención, un bólido artificial. Un pepino. Manda huevos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Pero es lógico, cuando el desgobierno de Maverick Sánchez envía un folleto con órdenes estrictas a los medios que riega con dinero, por supuesto nuestro, indicándolos cómo deben tratar el tema de la inmigración ilegal y la delincuencia que generan. No vaya a ser que los españolitos seamos gilipollas y no nos demos cuenta de qué es lo que pasa. Ah, espera, que aún hay más de 7 millones de gilipollas en este país que, pues, siguen votando a este paisano. Entonces, lo dejaré en que solo algunos nos demos cuenta, aunque no nos informemos por los panfletos apesebrados. Que te duele, hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. Además, mientras nuestro gran líder y su prole se dirigían a vacacionar, cómo no, en el Falcon, cosa que, pues, es ilegal, pero se la suda, se lo pasa por el forro de los cojones. Eh, ¿qué sabremos? Nosotros... Se iba. Je, je, je. A pasar unos días en el palacete de las Marismillas, en Doñana, que está a 460 kilómetros de distancia de Madrid. Pero es que a lo mejor, pues ya saben, a lo mejor pillaba tasco y esas cosas. Begoño. A lo mejor se sentían cosas que suelen pasar a los ciudadanos de a pie cuando se van de vacaciones. Pero cuando llevaban solo 16 minutos de viaje, la aeronave ha comenzado a bajar su velocidad y ha descendido más de 6.000 metros de altura, lo que ha provocado un descenso de emergencia y una despresurización en la cabina, por lo que se han desplegado las mascarillas de oxígeno. Pero, ojo, me hubiese encantado, pagaría dinero por ver las caritas que debía haber dentro de ese avión. Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. El Falcon tuvo que dar la vuelta y regresar a la base de Torrejón de Ardoz, desde donde pudieron emprender de nuevo su viaje, pero esta vez en otro Falcon. Vamos, lo que se llama, pues, lo típico, ¿no? Un Falcon de sustitución. Un buen seguro que tiene contratado el p***o este. Pero no se muevan, que esto no acaba aquí. El aterrizaje del Falcon averiado y el posterior despegue del de sustitución resultaron en la suspensión por orden directa de todas las operaciones de despegue y aterrizaje con dirección al sur de España, en el aeropuerto de Barajas. Esta priorización permitió que Sánchez y su prole apenas perdieran poco más de una hora de sus vacaciones. Menos mal, menos mal. Estaba yo preocupado. Y si con eso, espérense, no tienen suficiente y algunos se creen que seguimos en una democracia atentos a la última jugada de la dictadura del Sanchillo. El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en modificar la ley de costas. Las multitud de pisos, casas y hoteles en primera línea de playa podrían pasar a ser de dominio público. Vamos, expropiados. El gobierno trabaja en la modificación del Reglamento General de Costas con el presunto objetivo de mitigar el impacto que el avance del mar, tócate los cojones, puede tener sobre el litoral español. Ojo, que es que como va a subir el mar, te quitamos el piso y a tomar por culo. Su pretensión no es otra que aprobar una ley por la cual podrá expropiar viviendas y hoteles que se encuentren en primera línea de playa en todas las costas españolas. Bien, ¿no? Todo muy bien, ¿no? Esa ley introducirá la posibilidad de ceder a los propietarios su uso durante 30 años, prorrogable por otros 30, siempre que se cumplan determinados preceptos. Le hace que a lo mejor el piso sea demasiado goloso y lo necesite la sobrina de algún político o algún aliade o alguna mierda de estas. Asimismo, limitará las concesiones para desarrollar actividades cerca de la costa a un máximo de 75 años. Vamos a ver, en caso de que salga adelante multitud de pisos, casas y hoteles podrían pasar a ser de dominio público, bueno, de dominio del gobierno de turno y sus acólitos. No nos equivoquemos. En el periodo de la concesión, al ser propiedad del Estado, tócate los huevos, los antiguos dueños necesitarán una autorización para acometer cualquier tipo de reforma. Tócate los cojones. Además, una vez finalizada la concesión, el gobierno podrá tomar la decisión que considere oportuna con el edificio, incluida su demolición. O sea, estas modificaciones del Reglamento General de Costas se consideran esenciales ante la previsión de que el nivel del mar aumente en las próximas décadas. Tócate los huevos. Acojonante, ¿verdad? Te compras un piso para tus vacaciones y no te lo regala, que aquí nadie te lo va a regalar. Y por los huevos toreros de lo ocupa de la mierda este de la Moncloa, te quedas sin tu propiedad. Eso sí, te lo dejan, te lo dejan. Ojo, una propiedad tuya que has pagado tú, has pagado tus impuestos, has pagado todo, te la dejan durante 30 años. Eso sí, si te quieres tirar un pedo dentro, tienes que pedir un permiso porque no es tuyo ya. Así que, lo dicho, señores, despídanse del piso de la playita que iban a heredar de sus padres o de sus abuelos, que se convertirán lo más seguro en oficinas para asociaciones de charos, zurdos de mierda y chiringuiteros ovarios. Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like. Si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas. Muchas gracias por echarme una mano a crecer. Y si has llegado hasta aquí en el vídeo, pues muchas gracias, se agradecería que dieses un like o algo. Y si no, pues tampoco pasa nada. Pues me voy a poner serio, así que las personas sensibles, que lo dejen aquí y que se vayan a ver a Rubius o a Cristo Bendit. Parlaska, me cago en tu p*** madre. Eres un hijo de la gran p***. Acabo de ver el vídeo que ha sacado The Objective, que es uno de los pocos medios decentes de este país, donde se ve realmente y en primera persona lo que pasaron los guardias civiles de Barbate y la verdad, la ira y la impotencia se ha ido apoderando de mí a cada segundo de vídeo. No voy a poner las imágenes porque no me parece necesario. Ya he dicho dónde están, así que el que quiera y tenga los huevos, que vaya a verlas. Pero créanme, hay que tener mucha sangre fría para verlo y que no se te hiele el corazón. ¿Cómo se puede ser tan miserable? ¿Cómo puedes dormir por las noches? Asqueroso. Mientras robáis el dinero a carretilla, encima os ponéis dignos cuando se os dicen las cosas a la p*** cara, mientras tu p*** jefe regala lanchas y millones a marruecos, los guardias civiles tienen que salir con una puta Zodiac de piscina y que encima, antes de matarlos, estén jugando con ellos, con unas lanchas que como por desgracia pasó, les pasaban por encima y ni lo notaron. Prefiero no mentar ni a los que jaleaban desde la orilla a los narcos, ni a los que luego encima se alegraban por redes sociales de la muerte de estos guardias civiles. Pero no por nada que no piense, está clarísimo, sino por desgracia algo que en este medio no se puede decir. Creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Sobras, Marlaska, hace mucho ya, sobráis, socialistas de mierda. Normal que una de las viudas te mandase a tomar por el culo cuando fuiste a la capilla ardiente a hacer el paripé, mientras tus putos escoltas engañaban a la otra para sacarla del recinto a que tomase el aire, mientras tú hacías el acto de presencia. No sé qué conciencia tenéis, no sé qué tipo de desechos humanos sois, pero solo espero que todo esto, más pronto que tarde, os pase la peor factura posible. Merecéis pasar a la historia, pero no como os gustaría, no, sino como una de las vergüenzas más grandes y deplorables de la historia de este país llamado España. Que no podáis pisar la puta calle, que se os desprecie a cada paso, que se os recuerde lo que habéis hecho todos los putos días de vuestra vida, a vosotros y a vuestra familia, bastardos, y que la culpa os pese hasta aplastaros, incluso cuando estéis tumbados en la playita en República Dominicana. ¡Hienas! ¡Ah, madre, pelo!